Ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. Viene de la tercera división un chico que... 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 Viene de la tercera división... La gente, la democracia, la canícula de los conceptos. Pasecen, la máquina, la medida para que se continúe David aproximadamente por la mar. Le dio la centenidad en su ego. Así fue en el camino. David, el contrato, se ha violado pendiente. David, el clat, el digno del pueblo. Esto ya está. Merdan las personas que vivalen con ellos. Es lo único pero losinos que viva el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con un minuto de estudio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡50... ¡Vienen muchísimo! Aquí ya vamos trabajando hoy van aعدir con myles de vuelta y mano a mano hoy si hay que aprovecharlo haciendo elors yang below acaron los primeros que les venía y ha llegado ¡Helicidio de los primeros! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí está yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!